Y las exportaciones panameñas no escapan a la crisis sanitaria por COVID-19. A continuación, cifras de la Asociación Panameña de Exportadores. La demanda en exportaciones cayó 25%, según una encuesta de este gremio. Ese sería un punto, afinamiento en los mecanismos del manejo de la cuarentena. Te mencionaría un segundo punto, que es el tema de la empleomanía. En estos momentos no se puede gestionar salvoconductos para personal nuevo que estamos contratando en las plantas. Y en tercer punto, quería mencionarte que hay servicios periféricos de apoyo a la producción que también empiezan a hacer falta. Por ejemplo, el tema de piezas para flotas. Una encuesta de la Asociación Panameña de Exportadores refleja que la capacidad logística está en 58%, la productividad de las plantas 55%, la demanda de sus productos en 74% y el 80% confronta dificultades por cuarentena. Los empleos también están en riesgo. Estos sectores que deberían crecer, entiéndase, agricultura y agroindustria, no están creciendo debido al problema de cómo se está manejando la cuarentena. Problemas de restricción de movimiento, problemas con los salvoconductos, la gente no llega a trabajar. Muchas empresas que deberían estar creciendo están suspendiendo contratos. Entonces, en este momento a nosotros se nos avecina un tsunami de desempleo. Y yo creo que entonces en este momento estamos destruyendo las posibilidades de mitigar ese impacto en aquellas industrias que deberían estar creciendo. Este sector lucha para garantizar alimentos y abastecimiento en el país. Ciara Morris, Econews. Y el sindicato de industriales solicitó a Almida e IMA que realicen los pagos atrasados referentes a cadena de alimentos y abastecimiento en un periodo de 30 días. El hecho de que en las naviferias se dieron los picnic, los pollos, eso a la fecha no se han pagado. Y eso es artículo de naviferia cuando no había ninguna pandemia. De ahí también hay ciertos subsidios a la producción que tampoco se han pagado. De la pandemia hacia acá son varios millones los productos que se han entregado y que a la fecha no se han pagado.